¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata, estamos en el DLC de la Máscara Turquesa, DLC en el que hemos acabado ya la historia, pero no hemos acabado de jugarlo, ¿vale? No hemos acabado de jugarlo, todavía creo que podemos hacer más cositas aquí en Noroteo. Entre ellos, pues atrapar a los tres compatrones, que no sé si son legendarios o no son legendarios, pero bueno, los tres compatrones habrá que ir a por ellos a atraparlos. Mira, este es el Hakamo, ¿no era? No, este es Komo, este es Komo, Hakamo es la segunda de la fase evolutiva. ¡Eh! ¡Hombre, ojuzuz! ¡Oh, no tenía atrapado ojuzuz! Pues mira, vamos a aprovechar, no tenía atrapado ojuzuz porque solo sale por la noche y la historia se desarrolla casi todo el día. Vale, vamos a ir ahora a explorar toda la zona este, que no hemos visto aún. Vamos a llegar hasta el Elíseo Valdío, ¿vale? Girando todo por el este, rodeando el Monte del Oro. Y luego de hacer eso, puede ser que me encuentre alguno de los compatrones en ese camino. Y si no me encuentro ninguno, pues lo buscaremos. Lo buscaremos... A ver, a mí se me ocurren dos opciones, o me los voy a encontrar... No, no, es que me los voy a encontrar, me los voy a encontrar en el sitio en el que estaban. En el sitio en el que los enfrenté, probablemente estén ahí otra vez. Es muy probable que vuelvan a estar ahí. A ver, queremos ir por aquí a la derecha, vale, por ahí... Sí, tenemos que ir por aquí a la derecha. Por aquí a la derecha estoy viendo ya poco a un teracristalizados. Por aquí he pasado... No sé si he pasado. Mira, Whipping Bell. Hola, Whipping Bell, ¿qué tal? Vamos a hacer aquí captura, tranquilito, investigación... Vamos a terminar de ver... Todo lo que es el... La comarca del Oro, te digo. Está viendo un Pokémon volando ahí atrás, pero no sé cuál es, eh. ¿Era un liga? No, no, Iván, tú no, Iván. Claro, no, Iván, no... No hay nada nuevo que ver aquí. Vale, Whipping Bell registrado. No sé cuánto registro llevamos en Pokédex. Uy, casi me entra a combatir el Ghastly. 152. Estoy a 48 Pokémon de completar la Pokédex. Vale, 3 fragmentos comenta. Muy bien. A ver... Me faltan muchas evoluciones también, eh. Me faltan muchas evoluciones aún. Por ejemplo, Noctowl. Que puede ser que encuentre alguno por aquí. Esto es un Maichiena. Oye, por supuesto, los que me falten los acabaré consiguiendo con incursiones, eh. Que esto lo vamos a completar 100%. ¿Qué Pokémon es? Que no veo. Ah, un Polchagaze. Joder, mirad dónde había un Polchagaze para atrapar. Eh, la cueva. Por una piedra lunar. Vale. Hay una que me meto por aquí. La mágica, vaya cidra. Ariados, ya lo tenemos. Arbok también. Urdur. Fluido de Illumis. Cosita de Illumis he encontrado bastante, pero lo he visto. No cae ningún Illumis. No cae nada al álbum. Padlón. ¿Tiene el agua? Eso. Lo pego con tirón. ¿Es un Poliwild que está ahí? Está ahí de una forma un poquito rara. A ver, eso sí era un Volbeat, creo, eh. Vale, Poliwild el tipo lucha. Ok, nivel. 68. Vamos a tener que cristalizar, eh. Porque si no, yo creo que no lo voy a matar. Había un Volbeat por ahí que hay que atraparlo, eh. Tenemos un MT detrás. Aquí vamos a hacer investigación. Lo vamos a tomar con mucha calma, como digo. Vamos a ver todos los juegos nuevos que hay por esta zona, que no voy a atrapar todavía. Entre ellos, Bulpix, eh. Bulpix pone el mapa que está por aquí, pero no lo he visto ninguno. Vale, aumentamos velocidad. Golpeamos con Garoteliana. Golpeamos una hostia muy dura que va a matar a Poliwild. Lo va a dejar de... Lo va a quitar el cristal. Sí. Yes. Vale. Y ahora ya, pues, este vas a atrapar muy fácil y muy sencillo. Hay que encontrar también a Fibas, eh. Porque encontramos a Milotic. Pero de Fibas no sé nada. Y de Milotic tampoco, porque Milotic apareció aquel, pero no había ninguno del lado. Ok, Poliwild ha atrapado. Pokémon Renacuajo. Y que puede evolucionar en Poliwild o puede evolucionar en Polito. Vale. Esto. Baja, 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 baja. Vale, relevo. Eso es un Nathleaf. Eso es un Nathleaf y ahí se va a quedar. Cooper Quagsire, Chuttle. Eh. Illumis. ¿Es Illumis el que he visto antes? Pensaba que era Volbeat. Igual he visto Volbeat, eh. Ya está por ahí suelto. O igual Volbeat es exclusivo del otro juego. También puede ser. También puede ser. No sé qué Pokémon son exclusivos de... De este. Y cuáles son exclusivos de Púrpura. Pokémon Lucía Raga. Illumis Volbeat tiene toda la pinta de que uno se ve cada juego, eh. Tiene toda, toda, toda la pinta. Esto se comprueba muy fácilmente abriendo la Poké de Exit Miranda. Eh... Metal primero. Volbeat es el número nueve. Habitat. Ah, pues sí, sí que aparece. Vale, vale, pues... Pues nada, me callo. Aparece. Aparece y no sé, por ahí habrá alguno. Ya lo encontraremos. Este... Quiere combatir, pero a mí no me apetece. Vale. Noctowl. Un Mascarine. Magikar. Eso es un Poliwag. Otro Illumis. Bueno, aquí en la zona... La zona esta de la Riviera parece que hemos terminado. Un Arbok. Bueno, aquí hay algo, sí. Una MT. Y ya desde aquí... Quiero que... ¡Eh! ¡Oh, va! ¡Oh, cómo le he hecho el giro para darle y sorprenderlo, eh! Vale, pues... Si se ha visto sorprendido... Debería atraparse. Pues sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Noctowl? Perfecto. Captura crítica. Ok, pues Noctowl lo ha atrapado. Pokémon Bugo. Efectivamente, sí, Pokémon Bugo. Ahí está. Número 46. Noctowl. Vale, vamos a subir. Vamos a subir y vamos a ver... ¿Qué es lo que hay por aquí? Desfiladero del cuerno. Entramos en zona nueva. Esto. A ver. Hueso raro. Superball. Pon, pon, pon. Todo esto lo pillamos. A ver, toma. Uno con gol por aquí. ¿Qué? Me lleva al aburriento, güey. Chau, madre mía. Los Bombirdier. Y aquí, el Keraboran. Al que no he sorprendido. Pero vamos, que te vas a atrapar, ¿no? Keraboran. Y si no, tenemos otro ahí al lado, eh. Se temo al Bombirdier ahí, acechándome. Vale. No, no, no te salgas. ¿Podré escapar? Sí. Gracias. Gracias y me voy. No, no quiero tocar con el Whopper. Al Kravon, al Kravon. Por poco, eh. Por poco, eh. Por poco que venía al Bombirdier. Vale, ahora sí te he sorprendido. Este es el otro. Este tiene más nivel incluso. Ah, perfecto. No de sorprenderlo. Claro. Estoy viendo allí una pequeña orilla. Vamos a acercarnos ahora por allí. Sí, me deja los Bombirdier. Sí, me deja los Bombirdier. Kravon han registrado el 185 en la Pokédex de un orotero. Ahí está. No me he dejado el Bombirdier. No me he dejado el Bombirdier. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, tío? Déjame huir. Déjame en paz. Vale. Uf. Fuera. Fuera de aquí. Vale, que pesados, tío. A ver, Danza Lluvia. Un Giardos. Otro Giardos. Corfis. Whopper. Whiskas. Suitel. Vale, ¿aquí qué me puede interesar? Aquí me puede interesar un Swanna. Siendo que hay Darklet. Fibas. Que no sé dónde aparece Fibas. Fibas. Esto... Esto conecta con una zona en la que ya estábamos antes. Aquí, de momento, Pokémon nuevos no veo ninguno. Ninguno nuevo. Mira esto y nieblas. La banda de Starling. No hay ningún Shining. Oh, un Staraptor. Mira. Hablando de Swanna. No, se ha girado... A ver. No, no lo he sorprendido. No lo he sorprendido porque lo he pillado girando. O sea, aún así voy a intentarlo y si no, pues... Huiremos y... Sí, lo he intentado otra vez. A ver, Swanna. Que no, que no me apetece, tío. Que no, que no. Muchas gracias por todo, pero no, no, no. Chao, 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 chao. A ver, ¿puedo girarlo ya? A ver. ¿Qué haces? Tío, he apuntado claramente al Sun. Pero qué... Pero qué barbuche, que hostia. Si ni siquiera había visto el barbuche ese. Hostia, tío. Es que hay que hacerlo rápido antes de que se gire. Ni siquiera había visto el barbuche este. Tío, tío, ahora, ahora, ahora. ¿En serio, Swanna? Estaba pesadito con girarse. Estaba pesadito. Me la juego otra vez a la Ball of Ball y... A ver si ahora sí. Ah, perfecto. Bien. Es más rápido esto. Que intentar bajarle la vida, tirarle ultra-golf. Pero vamos, 100%. Vale, Pokémon Cisne. Swanna. Ahí está. 182. Mira, eso lo tenemos todo completo. ¿Tú qué quieres? Tú te vas a quedar ahí. Sí. No molestes. Vale, aquí en el agua ya... No sé qué veo en Fibas. No creo que... Encontremos nada nuevo. Voy a estar ahí como a nadar en el agua. Me he cruzado contigo sin querer, tío. En serio. Mira, esto es lo único que me molesta de... De los Pokémon verlos así en 3D y tal, en mundo abierto. Que te choca dos correos sin querer muchas veces, tío. A veces quieres pasar por un sitio y te chocas con el Pokémon y... Tienes que hacer toda la animación de entrar en combate y salirte y tal. Uf, qué pereza. Qué pereza porque aquí no existen los repelentes. A ver, son un juego de Pokémon antiguo. Si tú no querías encontrarte Pokémon en la hierba alta, no te encontrarás Pokémon en la hierba alta. Aquí, si quieres pasar por un sitio, pues a lo mejor te encuentras un Pokémon... Dando por culo. Vale, a ver, vamos a subir aquí, ¿no? Pillar a Pokémon. No, por ahí no se puede subir, ¿no? Esos son los límites. Eso parece... Joder, tío, ¿cómo queda semillado esto? Son los límites. Bueno, esto ya veis que tiene muchísimos caminos. Si queremos verlos todos, pues hay que dar varias vueltas. Aunque parece que esto ya es para cambiar de zona, ¿no? Esto ya está así más abierto, ¿no? Bueno, no te creas. Pues es que todo esto es grandísimo, ¿eh? Para explorar y para todo. Al que le guste la exploración y todo ese tema, está bien. Me faltan como más cosas que ver, ¿no? Mira, por ejemplo, esa cueva no la había visto. Pero más cosas así, ¿no? Que de repente te encuentres una cueva o algo, tío. Yo creo que sea un punto donde haya Pokémon más fuerte. Que sí, que están los Pokémon de la cristalizada por ahí sueltos, ¿eh? Pero... Yo sé, tío. Unas ruinas. Con algo, ¿no? Me falta. Me falta un poquito más de sustancia. Entre tanto terreno en el que simplemente hay Pokémon. Me he venido hasta aquí porque en el mapa he visto... Que había una zona verde y zona verde... Como es que le he decir, objeto. ¿Puedo subir a la montaña esta? Voy a intentar subir. Voy a intentar subir. Tengo la sensación de que sí se puede subir. Me cae algo con río. ¡Ey, ey, ey! No te caigas. Pues he subido para nada. Pero bueno, pues aquí puedo... Volar a esta, a esta otra. Que aquí sí hay. Hay una MT. Hay una incursión de... Un Clefable Pokémon que todavía no he visto. ¿Dónde vas a clicar? Déjame tranquilo. No he visto a Clefable, ¿eh? Clefairy sí, lo he atrapado. Pero de Clefable no sé nada. De Clefa tampoco. Hay un objeto ahí abajo. Hola, esta novia. Sí, acabo de caer del cielo, esta novia. Vale, sigamos viendo esto por aquí. Un objeto. Un objeto, un objeto. Es una lujo-gol. VT, Pugas. Más objeto. Algo más tiene que haber, ¿no? Yo no me metí. Yo ya diría que sí. Más o menos esta zona la hemos visto todos. Hemos visto todo lo de aquí. Vale. Toca escala. Esto es lo que digo, tío. Me han ficado molestos, de verdad. Starly. Sobras. Con todo cariño, ¿eh? Sobras. Starly es un bocón que me gusta, ¿eh? Pero sobras. Sobras, tío. De momento son los que sobras. Más en medio. Vamos a subir. A ver a dónde nos lleva. Uy. Campos prístinos de noroteo. Joder. Podrían variar un poquito los pocos que aparecen aquí, ¿no? No estoy chocando con las espinalas, tío. No quiero saber nada de este espinalas. Al 71. Tenía el Luxei ahí, esperándome. Rugiendome. Menos mal que no la he dado por entrar a combatir. Veo por ahí a visar. Con esto no hacemos nada. Areados, nada. Nada. No hay ninguno nuevo, ¿eh? Tío, ya que está Bicabolt aquí, Chargabolt, pues me Bicabolt también, ¿no? Así ya lo registro. No están mal las pequeñas cuerdas estas para coger un objeto, bueno. Yo qué sé, por lo menos tienes algo de cueva, tío. Y está un poquito escondido. Tengo que conformarse con eso, ¿eh? Visto que el tema cuevas... Poco, poco más lo van a trabajar ya. Espera, con Gardevoir. Corre de la incursión. Pájaro osado. Espera. Por cierto, ese Pokémon de Spawner, no es Visar, pero es la evolución. Gravedad. He metido ahí gravedad. Vale. Vámonos. Tío, Bomberdier. No quiero combatir contra ti. Vale. 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 Me pregunto por qué esto de contratación ha sido un grupo de Bomberdier. No sé si... No sé si eso podría ocurrir. Golpe calor. Otra MT nueva. Ha metido bastantes MT, ¿eh? En el... En el DLC. A ver, por aquí, ¿qué hay? Las objetos. Sí, ya lo veo. Bueno, por ahí un Pokémon, ni siquiera voy a mirar quién es, porque no estamos encontrando nada diferente aquí. Mira, hay un Pokémon allí... Pero ha cristalizado. Vamos a buscarlo. A ver de quién se trata. Más o menos esto está... Yo creo que más o menos lo estamos limpiando todo, ¿eh? ¡No! Tío, con los Bomberdier no te puedes parar ni un segundo. A ver qué pasa. Soy más rápido. Bueno, mal que el tío este es rápido. Bucario, ¿no? No quiero combatir. Adiós. Vale. Ahí entramos ya en nueva zona. Esa zona más oscura. De bosque. Ahí sí entiendo que voy a encontrar algún Pokémon diferente. Pues todavía me quedan como 30 Pokémon o así para completar la Pokédex. Me he mirado el Lurantin. No estaba seguro de si Lurantin lo... Estaba en el original o no. Pero resulta que sí. Vale, aquí no hay nada más en esta zona. Vale, vamos a ver cuál es el poco de un tragristalizado que hay allí. Igual es uno que no lo hemos visto todavía. Hombre, nos vendría bien. Por lo menos así capturamos algo, tío. Estamos aquí un rato. Oh, yes. Mirad quién es. Bicabolt. Bicho eléctrico. Evolución de Charja U. Y que tiene... Hipo... Planta. Pues me da a mí que voy a tener que cambiar de Pokémon, ¿eh? Porque cuando lo respongo aquí voy a hacer poco. Vamos con Ferulets. Porque además el Bicabolt es tipo bicho... Podría haber reventado a Overpong fácilmente. ¡Zumbido! Efectivamente, eso habría reventado a Overpong. ¿Soy más rápido? Sí, ¿no? Espada Lamento. Bicabolt. Lo dejamos... Sin la teracristalización. Veloc ball ahora. Y atraparlo. Y ya está. Me quedan 15. No sé cuántos Pokémon me quedan por atrapar, pero me quedan 15 de los Boles. ¿Ah, en serio? Tocado de huevos histórica de Bicabolt. Creo que no tengo nada para paralizar, ni para dormir, ni para absolutamente nada. Así que a Ultrabolt. Vale. Bueno, bien. Bien. Sí. Ok, Bicabolt le ha atrapado. Pokémon escarabajo. Sí, es un escarabajo eléctrico. Vale. Sigamos, pues. De hecho, toda la línea de Gravins son escarabajos. De una forma u otra. Pero todos escarabajos al fin y al cabo. Vale. Todo esto lo hemos visto por aquí abajo. Algún objeto por ahí perdido. Yo creo que esto está ya revisado. Vale. Trabajar al bosquecito este. Este es esta. Soto Sempiterro. Vale. Tenemos allí un Pokémon Impidim. a Impidim lo tenemos ya localizado. Eh, no. A Bullpix no. A Bullpix no. Hola. O se atrapa o me mata a Overpaw. No. Me he equivocado. Overpaw lo siento mucho. Se ha muerto, amigo. O no. O no. He atrapado a Bullpix de primeras. He atrapado a Bullpix de primeras a tope de vida con un Outro Ball. No me la esperaba. Vale. Perfecto. Eh, Bullpix número 37. Vale. Eh. Sigamos. Phantom. Vale. ¿Veis? Zona nueva. Pokémon nuevos. Aquí sí. Aquí sí. Aquí sí. Aquí sí. Eh. Aquí no me voy a confundir. Vamos a tirar la de los Ball. Es más eficaz que la Ultra Ball en turno 1. Antes pues hemos tenido la suerte de que el Bullpix se ha atrapado, pero... No era fácil. Vale. El Phantom ha atrapado. Seguimos completando. Pokémon Tocón. Número 68. Tenemos recompensa. ¿Quiere decir eso que estamos ya? Puto, lo terrible. Para evolucionar a... A Luz Klops. Y sí, la recompensa significa que estamos en 160. Nos quedan tan solo 40 Pokémon. De la comarca de Noroteo. Tengo un Touch cruel encima. Ahí dos, ahí dos. Vale. Me quedan 40 Pokémon por... Atrapar. De los que muchos eran evoluciones, eh. Y otros tres, sabemos que son los tres... Los tres estros que... Que no sé si consideran los legendarios o... O no. Aparición masiva de visar. Vamos a echar un vistacito por encima. Haber sido algunos shiny... Va a ser que no. No, no, no vamos a tener esa suerte. No, no, no vamos a tener esa suerte. Vale. Tengo más Phantom por ahí. Anda, mira, he cogido otro Bell of Wall. Tres Bell of Walls que nos van a venir bien porque... Yo no sé si las que tenía eran suficientes. Hola. Y mi Q ya lo teníamos. Touch cruel. Electric. Electric lo tenemos. Es agresivo el electric. Tranquilo. Este fantasma. A ver. Hay una que me metes aquí. Touch cruel, ¿me dejas? Sí. Un hat-trem. No, este es hat-trem. Es que los nombres de esa línea... Lo suelo confundir. ¿Qué? Se suspira la que no lo he visto ahí escondido. Déjame irme. A ver. ¿Aquí arriba qué? Sería lo suyo encontrar un Trevenant y un Ninetales, ¿eh? Sí me ahorro de estar evolucionando. Y bueno, por aquí debe haber algún Duskull. Hay Mimikyu, fantasma. Hay Phantom, fantasma. Y hemos conseguido una tela terrible. Debe haber Duskulls por aquí. A lo mejor de noche. A lo mejor de noche. Eso sí puede ser. Puede ser que haya, pero de noche. Por aquí hay algo más. Algún objeto. Variados por ahí hay otro Phantom. Mucho Mimikyu, ¿eh? Muchísimo Mimikyu. He escuchado algo por ahí. He escuchado algo, pero no sé lo que era. Esto de aquí a la derecha son los límites, ¿eh? Esto de aquí es el límite del mapa. Hay mucho Stadler. Creo que Weirdiar lo puedes tener en el juego, ¿no? Pero no puedes evolucionar en Stadler. Sino que tienes que... Meter a un Weirdiar desde el Pokémon Home. Eeeh... 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 Bullpix, Toadscruel. Por aquí ya he pasado antes. Vamos a avanzar un poquito. Pikachu. Pikachu en un bosque, como en sus orígenes. Voy a avanzar un poco por este lado. Menudo Grimslard, ¿no? ¡Uh! No, no puede ser. Es Rorlax tapando la entrada a un sitio. Señores, esto es historia, ¿eh? Señores, esto es historia. Voy a guardar la partida. No sé si hay más en Rorlax, ¿eh? Viendo cómo han plantado a este aquí, no sé si voy a encontrar alguno más. ¡Hola! Vamos a ver. ¿No os habéis sorprendido en el Rorlax que estaba dormido? Me estás vacilando. Vale, entiendo que no le he dado por la espalda, pero es que estaba dormido. Bueno, venga, se ha atrapado. Da igual. No me voy a quejar, pero... Pero, tío. No lo he sorprendido. No lo sé. Vale, el Rorlax se ha atrapado. ¡Pokemon dormir! Número 103, de Noroteo. Vamos camino de los 170. A ver, y en esta cueva hay... Dansfars, más Dansfars, Sligo. Sligo uno. ¡Fuego exquisito! ¡Oh! Vale. Esto funciona. El Pokémon este, el... Polchagast y Sinistcha. Funciona como Sinistí y Polchagast. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay uno que es exclusivo. Que es difícil de encontrar. Pero luego, en características creo que son iguales. Y con este, pues pasa lo mismo. Hemos conseguido un cuenco que es exclusivo. Y ya está. Pero algo de características supongo que... Que pasará como con el otro. Que simplemente cambia un poquito el diseño. Cambia algún detalle y... Y ya está. Vale. Vamos a seguir bordeando todo esto. ¡Ay, oye, el lago! Lo he mirado dos veces porque no tenía claro que lo que era. ¡Oh! ¡Basculín! ¡Basculín! ¡Raya Blanca! Que evoluciona en Basculation. ¿Cómo evoluciona en Basculation? Pues en Leyendas Arceus era perdiendo salud haciendo envite acuático. Bueno, o envite acuático o de río, ¿no? O doble filo, cosas así. Ataques que tengan daño de retroceso. ¿Cómo evoluciona en Basculation en Basculation en Escarlata? Pues no tengo ni idea. Casi mejor atrapar a un Basculation y ya está. Ahí está. Basculín... Basculín, Raya Blanca, atrapado. Vale. Este es el Basculín de Hisui. Las otras dos formas de Basculín, pues supongo que las tendrás que... Las tendrás que traer de ese otro juego. Hay un Quagsire ahí cristalizado y tal. No voy a atraparlo, ya tengo a Quagsire. Por aquí, ¿qué? Por aquí, ¿qué de qué? ¿Qué de qué? Hay una incursión, vamos a ver de qué es. Furret. ¿Qué pasa con los Furret? Tío, he visto ya varias incursiones de Furret por ahí. ¿A quién le interesa Furret? Con todo cariño a Furret, pero... No interesa, tío. No interesa. Es lo que es. Vale, hemos ido antes por el otro lado. Ahora, si volvemos por aquí, nos quedaría solo ver la parte central. Vale, aquí llegamos más o menos hasta la zona de la cueva donde estábamos antes. Y ahora, si volvemos por este lado... Vamos a ir cogiendo lo que me haya dejado. Que ya no debería ser mucha cosa. ¿Ya este Pokémon lo he visto? No, no lo he visto, es un Trevenan. No, no lo había visto. Pues, hola Trevenan, vengo a raparte. Trevenan de tipo... Eso es normal, ¿no? Eso es tipo normal. ¿Nivel? 75, ¿verdad? 75. Pues... Vamos a hacer el Garrote Liana con la Tracristalización. Espero ser más rápido, si no soy más rápido me voy a matar. Y si soy más rápido, pues espero matarlo. A ver. A ver qué pasa. Evoca recuerdos y overpong. Uf, pues creo que no ha sido suficiente. No, no ha sido suficiente porque me saca 3 niveles. Básicamente. Básicamente la explicación es esa, ¿eh? Podéis buscar otra si queréis. Pero no la hay. La explicación es esa. Me saca 3 niveles. Y eso ha hecho que... Acabe yo palmando. Vamos a ir con cualquiera que sea un poquito rápido. O buctrío, mismamente. Porque a ver si ya, después de esto, sí que está fuera. Hidro ariete. ¿Veis? Si le quedaba nada. Vale, y ahora en principio, si yo le suelto aquí a una veloz ball, esto cuenta como primer turno. O al menos así ha estado funcionando algunas veces. Venga. Venga. Treven en atrapado. Y con este... Con esta captura. Y acercándonos a los 170 Pokémon en la Pokédex de Noroteo. Vamos a dejar, señores y señores, el episodio del día de hoy. Yo creo que va a haber un episodio más de exploración. Si os fijáis, estamos aquí en el soto este. No nos queda mucho, eh. No nos queda mucho. Esta zonita de aquí, con el lago y tal. Y lo tendríamos todo listo, porque el soto está prácticamente ya visto entero. Nos queda poquito. Poquito por explorar. Y ya después de terminar esa exploración, pues... A por los tres compatrones que estarán por ahí perdidos. Chicos, nos vemos en el siguiente. Adiós. Game over. 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 ¡Gracias!